Toma una hoja de papel a cuatro y dividila de esta manera en tres partes iguales ahora dividila a la mitad y te van a quedar seis partes corta una y a esta parte la vamos a doblar al medio con esto vamos a hacer un molde mira con un marcador vamos a dibujar medio corazón y por supuesto lo vamos a cortar mira qué lindo corazón toma la hoja en la que querés hacer tus corazones y con este molde vamos a copiarlo la mayor cantidad de veces posibles corta uno de estos corazones y a este le vamos a hacer un pequeño corte de dos centímetros por aquí corta ahí y dobla le estas puntitas hacia adentro ves un poquito con delicadeza ahí lo vamos a tener que pegar toma un pegamento para papel común te va a quedar así muy lindo o también puede ser la pistola de silicona caliente que va a ser un poco más rápido mira qué bueno que te queda ahora ponen manos a la obra y hace todos los que necesites para tu decoración y Gracias por ver el video.